¿Qué es la crisis de la democracia? Lo que nos encontramos es con la necesidad de reinventar otra vez la democracia para el país. Creo que no podemos seguir con las instituciones tal como funciona. Hay que recuperar la fuerza democrática del país y recuperar también la república que hemos tan tirado al suelo como la tenemos en este momento. Sin instituciones, sin esperanzas y sobre todo sin gobernabilidad en el país. Aparte de la ambición de dinero y poder que es el diario de los políticos, ¿qué otros factores han incidido para que Honduras se encuentre en el momento que está? Bueno, yo creo que son los dos factores fundamentales. Esos factores son los que permiten que hayamos enquistado la corrupción dentro del país. Que ya hemos, por la búsqueda desesperada de tener más riqueza, colusionar con el narcotráfico, corromper las leyes, votar el sistema de justicia. Es decir, hemos hecho colapsar las instituciones de tal manera que el pueblo perdió la confianza en sus instituciones y eso crea un clima de ingobernabilidad que es peligroso, que es necesario trabajar aceleradamente para que el país recupere otra vez su estatuto de nación, de país y de república. ¿Qué alternativas tenemos como sociedad? ¿Por dónde pasa recuperar la gobernabilidad, la confianza, la paz y tranquilidad que hace un buen rato no la tenemos los hondrueños? Bueno, primero yo creo que los políticos tienen que ocupar su lugar. No son los dueños del país. Por lo tanto, no se gobierna el país ni a palos, ni a golpes, ni a gases, sino que tiene que ser por medio de consensos con la población o entre ellos mismos. Consensos que permitan gobernar para la mayoría y no para una minoría como son los propios políticos o los partidos políticos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que los partidos políticos tienen que abrirse a dos cosas. A la demanda de la población porque han estado ausentes de eso. La población no siente que está siendo escuchada. Y segundo, abierto realmente a otros actores dentro del país que pueden realmente ofrecer caminos alternativos realmente para recuperar y fortalecer este país. Los acontecimientos últimos, la sentencia en contra del hermano del presidente, la reacción de la gente misma, padre, la articulación de la oposición política, ¿serían factores detonantes para forzar la renuncia o la salida de don Juan Orlando Hernández del poder? Lo primero es que fue un golpe grande porque se juzgó realmente en las instituciones del país en Nueva York y se determinó que esas instituciones no están funcionando. O sea, es un aplazamiento, se aplazó la institucionalidad de Honduras. Creo que la oposición no ha sido suficientemente fuerte como para pedir la salida de Juan Orlando y creemos que no ha sido el camino más adecuado. Y las manifestaciones se han quedado cortas. Creo que los hondureños hemos ido como desgastándonos en las manifestaciones. Hemos ido perdiendo confianza en los líderes y hemos como tal vez aprender inteligentemente a fuerza de golpe que hay que ensayar otros caminos para hacer los cambios urgentes que este país necesita. ¿Llegó el momento de recuperar la dignidad del pueblo hondureño, padre? Yo creo que sí. Y esa dignidad no se recupera con la salida de un presidente. Creo que es el cambio de instituciones, de políticos, hacer que funcionen las instituciones, hacer que funcionen las leyes, hacer que tengamos un gobierno basado no en caprichos personales, sino un Estado de Derecho que nunca lo hemos tenido. La propuesta del expresidente, don José Porfirio Lobo Sosa, de crear desde el Congreso Nacional una comisión de notables que investiguen a las personas que han sido mencionadas en el juicio con don Tony Hernández, ¿podría ser un detonante para la salida al conflicto? Creo que no, porque es una buena, una sana intención, pero mal dirigida. ¿Por qué? Porque el Congreso no es un aparato de justicia. ¿Es el primer poder del Estado? Pero su función es legislar, no juzgar. Quien tiene que juzgar tiene que ser la Corte Suprema y tiene que ser la Fiscalía. Entonces, la petición tiene que hacerse la Fiscalía para que trabaje, para que ejecute y para que actúe de oficio en este tipo de cosas. Y después el Congreso tendrá que acatar las decisiones que tome la Corte Suprema o que asuma la Fiscalía. Pero si ni la Fiscalía, ni la Corte Suprema, ni todo el aparato administrativo y operativo de justicia funcionan, ¿debe de entrar ya en acción el Congreso? El Congreso lo más que puede llegar no hace a crear un órgano que pueda investigar, porque no es esa función. Lo más que puede pedir es rendir cuentas como lo hace con otros funcionarios. Pero hasta ahí, en el Congreso, después sobre la rendición de cuentas, la Fiscalía tendría que actuar. Es decir, no se puede cambiar la naturaleza de un ente por la crisis en que estamos viviendo en este momento. ¿Tenemos una clase política ambiciosa, padre? Bueno, yo creo que lo ha demostrado, eso casi ni que lo diga nadie. Es decir, la cantidad de riquezas que han ido acumulando muchos diputados, la forma como han ido operando las redes de corrupción, la creación de ONGs para hacer proyectos del mismo Estado. Es decir, como que uno descubre que su fin principal no es organizarse para ayudar al país, sino organizarse para asegurar su vida para el futuro.